El paro vuelve a caer y se sitúa ya en niveles de hace 15 años. El mes de junio suele ser bueno porque comienza la temporada de verano y esta vez ha bajado en todos los sectores. Son 50.000 parados menos en España. Hola, ¿qué tal? Y una fórmula que encuentran las empresas para cubrir su plantilla en verano es hacer fijos discontinuos. En junio han superado a los contratos indefinidos a tiempo completo. ¿Se garantizan trabajadores cuando aumenta su producción o empiezan las vacaciones? Cuando ajustamos una plantilla a tope no sobra nadie y si se me va el 10% o el 20% de la plantilla, pues evidentemente tengo que sustituir con gente nueva. Las elecciones del próximo 23 de julio han hecho tambalear las vacaciones a más de uno por si tocaba estar en la mesa electoral. Ahora con los sorteos ya hechos, respiramos tranquilos pero no se confíen porque todavía pueden llamarnos. Roberto Caubilla. Así es, un plan B con el que cuentan los ayuntamientos en caso de que alguna mesa electoral este 23 de julio se quede sin constituir. En unos momentos les contamos en qué consiste. Las mascarillas dejan de ser obligatorias. Ahora sí, en centros de salud, hospitales y farmacias. Lo ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, Daniel de la Fuente. 1207 días después, la situación de crisis sanitaria en España se da por terminada. Y por lo tanto se eliminan esas medidas de protección como el uso de la mascarilla. Pasa de ser obligatorio a ser recomendable, especialmente en espacios como las UCIs. En proyectos como este de Senegal trabajan cooperantes de Castilla y León. Hoy su experiencia se conoce en este encuentro de voluntarios y ONGs. Creo que son importantes para llegar a la gente y que conozcan el trabajo que se hace. Yo creo que está en el ADN de la sociedad española y concretamente de la Castilla y León en esa la solidaridad. Jueces, fiscales y policías aprenden en León cómo luchar contra los ciberdelitos. Lo hacen durante 10 días aquí en el Summer Bootcamp. Enseguida lo vemos. Y en cuanto al tiempo, hoy está un poco más nublado pero hace menos calor. Silvia. Sí, tenemos esas temperaturas que bajan especialmente por el oeste de Castilla y León con nubosidad de tipo alto, sobre todo en la mitad norte a partir de media tarde. Las temperaturas 32 grados de máxima en Zamora hoy, 30 en Soria con algunas precipitaciones pero muy débiles, nada que ver con las que tuvimos ayer, sobre todo en el extremo norte y en el este. El paro ha vuelto a caer en el mes de junio. Una buena noticia. Ya se sitúa en la cifra más baja de los últimos 15 años. 50.000 personas en España, 4.000 en Castilla y León. Nuestra comunidad es la cuarta con la mayor caída porcentual. Lidia Corral. El sector servicios ha sido el motor de este descenso. De las 4.300 personas que salieron de las listas del paro, 3.500 fueron de este sector. Y esto se nota y mucho en las afiliaciones a la seguridad social. Hostelería y comercio sumaron 62.000 afiliados frente a la caída que se ha producido en educación al ser final de curso. Con todo, estamos en datos históricos de cotizantes, aunque eso sí, ha sido el menor aumento en un mes de junio desde 2015. Además, hemos sumado 184 autónomos en Castilla y León. Por primera vez, la firma de contratos fijos discontinuos superó la de indefinidos a tiempo completo. Es una manera de garantizar plantillas cuando más necesidad hay. Por ejemplo, ahora en verano se utilizan, sobre todo, en el sector servicios y en educación. En este comercio se incorporará pronto una trabajadora más. Será fija discontinua. Pensemos que la gente tiene derecho a sus merecidas vacaciones y las plantillas están muy ajustadas. Y si se me va el 10% o el 20% de la plantilla, pues evidentemente tengo que sustituir con gente nueva. La hostelería es el sector con más empleados con este contrato, uno de cada tres en todo el país. Pero en Castilla y León asegura que no se ajustan a la realidad de aquí. Porque no siempre empieza la afluencia de turismo en abril o en mayo. Hay otras veces que, dependiendo de la climatología, empiezan en marzo o porque se adelanta la Semana Santa. Porque para firmar este tipo de contrato hay que definir muy bien el motivo y la duración de ese pico de producción. Por eso también destaca la educación, porque el curso siempre dura de septiembre a junio. Habría que restringir un poquito más y justificar un poquito más la utilización de estos contratos para que no sea una vía de fraude. Al finalizar la vigencia del contrato, dejan de estar afiliados a la Seguridad Social. Pueden no ya apuntarse al paro. Pueden, si quieren, incluso trabajar, si se les oferta otro trabajo. O pueden cobrar la prestación por desempleo. En Castilla y León, 29.000 afiliados tenían contrato fijo discontinuo. Cuesta encontrar mujeres para trabajar en la automoción, lo dicen los empresarios, es un sector masculinizado. Hoy, una de esas empresas, Michelin, ha firmado un protocolo con el gobierno autonómico para ayudar a visibilizar a las mujeres y que también tengan su sitio. El protocolo recoge un marco de colaboración de al menos dos años. Se pretende sacar adelante un programa pionero que lo han llamado Igualdad sobre Ruedas. Se trata de, entre todos, ser capaces de ver esos puestos que son más masculinos o que están más masculinizados, porque a lo mejor requieren más fuerza en un momento dado, para poder transformarlos en puestos neutros, por decirlo de alguna manera, que puedan acceder o que los puedan realizar igualmente los hombres que las mujeres. ¿En qué necesitamos puestos? Mujeres que hagan formación profesional, formaciones profesionales de mecánicos, robótica, automatistas. Continúa la polémica a cuenta del Servicio de Mediación Laboral en Castilla y León. Hoy, UGT ha rechazado la propuesta de la Consejería de Industria, de Vox, de trasladar las oficinas a la Delegación Territorial de Empleo. Acusan a Veganzones de intentar primero liquidar el SERLA y ahora secuestrarlo. Lo que quieren es mantener el servicio, pero asfixándolo. El presupuesto, ellos dicen que a partir del 30 de junio no será un duro más. El 30 de junio se ha acabado el dinero para el SERLA de los 400.000 que dieron. Con las nóminas y los gastos del servicio del SERLA, para julio no hay dinero ya en la salca de la Fundación SERLA. Bueno, pues sobre este asunto se le ha preguntado al consejero de Industria y esto es lo que ha respondido. Parece que no están mucho por la labor de ahorrar, sino que están más por la labor del dispendio del dinero público. Creo que en todas las provincias de Castilla y León la labor de intermediación, la labor de la mediación, el arbitraje y la conciliación se lleva a cabo en las instalaciones de la administración. En Valladolid era una especie de rareza. Alberto Núñez Feijó pedirá al Partido Socialista que le dejen gobernar si gana las elecciones, pero no consigue la mayoría absoluta. El líder del PP ha presentado hoy su programa electoral, 365 medidas que considera necesarias para la reconstrucción de España. Dice Feijó que se liberará del sanchismo a todas las instituciones y por eso ha prometido que el primer cese va a ser el del presidente del CIS. También ha marcado varias líneas rojas. Que nadie cuente conmigo para mantener en sus puestos a quienes cometan aberraciones como la ley del CISI. Y por supuesto que nadie cuente conmigo para nombrar en ningún sitio a españoles contrarios a la Unión Europea, a la OTAN, al apoyo a Ucrania o a la misma defensa de la soberanía nacional que recae en todos los españoles. Las elecciones en verano han puesto en jaque las vacaciones y el sorteo de las mesas electorales en los ayuntamientos ha tenido en vilo a muchos vecinos. Ahora la mayoría ya respiran tranquilos después de conocer los resultados, pero no se confíen porque todavía nos pueden llamar. Roberto Caubilla. Algunos ayuntamientos hicieron sorteos de más que no se han publicado para así tener una bolsa extra de reservas. Otros, en cambio, no descartan realizar nuevos sorteos. La ley electoral se lo permite en ambos casos. Nos podrían notificar incluso hasta el mismo sábado, el mismo sábado 22 de julio. Por eso no debemos confiarnos. Eso sí, si el domingo quedan mesas electorales sin constituir, se aplica la máxima. El primero que llega a votar se queda en la mesa. Gracias, Roberto. Aquí elegimos a los miembros de las mesas electorales por sorteo y con carácter obligatorio, pero somos casi una excepción en Europa. En otros países se forman con voluntarios, personal contratado exprofeso, con gente escogida por los partidos políticos o con funcionarios. Solo otros dos países europeos tienen un sistema parecido al nuestro para formar mesas electorales. En Bélgica y Grecia también se hace por sorteo entre ciudadanos. Aunque en el caso griego el presidente de la mesa es un funcionario y en el belga parte de la mesa se elige por su profesión. En España llevamos con el modelo al azar desde la transición. Para hacer que la ciudadanía confíe más en el sistema, en un sistema que desconocía después de 40 años y que por lo menos dice, bueno, si yo soy parte del proceso y si cualquier persona puede ser parte del proceso, algo va a ir bien. En Italia, Irlanda, Reino Unido, Países Bajo, Suecia y Luxemburgo, se contrata a ciudadanos o se utilizan voluntarios para constituir las mesas. En otros países como Austria, Polonia o Finlandia, son los partidos políticos los que designan a los miembros. Y en la mayoría de estados de nuestro entorno se utiliza un sistema mixto. Siempre nos podría quedar la duda de si no hay ningún tipo de alteración por parte de los partidos políticos o de los funcionarios públicos en el proceso electoral. Tampoco es igual la retribución por estar en la mesa. Influye si las elecciones se celebran en domingo o en día laborable. No es lo mismo una persona que tenga trabajo de lunes a viernes, que tiene que salir de su puesto de trabajo y por lo tanto tiene que estar muy bien remunerado. La cuantía oscila entre los 70 euros de España, los 240 de Alemania o los más de 300 por ser presidente de mesa en Irlanda o Chipre. Bueno, nos vamos a ir ahora en directo hasta Salamanca. Hoy hablamos con su alcalde, el popular Carlos García Carballo. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Usted afronta su segundo mandato, el primero con mayoría absoluta. ¿Cuáles son sus prioridades? Bueno, segundo mandato con seis meses añadidos, porque Alfonso Fernández Mañuco, actual presidente de la Junta de Castellón, y entonces alcalde de Salamanca abandonó antes la alcaldía para concurrir a las primarias del partido, pues con mucha ilusión. El segundo mandato con la misma ilusión de siempre, con más experiencia, con más canas, pero con mucha energía. Las cosas han ido muy bien, estamos muy contentos, no solamente porque hayan ido bien en Salamanca, también en Castilla y León y en toda España. Y ahora pues cuatro años para consolidar proyectos muy importantes de ciudad. En la ciudad es verdad que se vive un ambiente de diálogo, de concordia, de compartir proyectos comunes, y esa es la mejor noticia para los salmantinos. El ayuntamiento tendrá esta legislatura, una concejalía nueva, la de tradiciones, no sé si es porque ustedes temen que haya ciertas fiestas populares que terminen desapareciendo. ¿Por qué motivo surge ahora? Bueno, nosotros estamos poniendo mucha atención en todo lo que se refiere a nuestras tradiciones, todo lo que atañe al folclore. Estamos trabajando en los centros educativos, casi 700 chavales y jóvenes en los colegios y en los institutos salmantinos están recuperando nuestro folclore, nuestros bailes, nuestras canciones. Ahora cuando se va en una excursión en autobús suenan las charradas, eso no queríamos que se perdiera, es muy importante para nosotros. También la Semana Santa merece una especial atención. En fin, queremos conservar lo nuestro, que es lo más peculiar, y por eso también las tradiciones dentro de una concejalía de festejos. Le preguntaba antes por sus proyectos prioritarios, uno de ellos es apostar por el Salamanca Tech. Sí, Salamanca es una ciudad con dos universidades, centros de investigación, empresas que en el ámbito de la ingeniería informática están desarrollándose con mucha fuerza y lo que queremos es consolidar esa marca, Salamanca Tech, Salamanca ciudad de la tecnología. Salamanca es una ciudad que apuesta por el talento de sus universidades. Aquí, a diferencia de otras ciudades, no tenemos que ir a buscar el talento fuera, lo tenemos en casa. Se trata de aprovechar lo mejor y de generar oportunidades para los más jóvenes y están creciendo muchas empresas y lo que queremos es que en el futuro todos miren a Salamanca. Aquí se va a trabajar muy duro y sobre todo en la inteligencia artificial. Estoy convencido, vamos a ser líderes. La clave del crecimiento futuro de Salamanca está en la tecnología. Ayer el líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijó, se centró en pedir una mayoría suficiente para gobernar en solitario, para no depender de Vox. Usted ha sido el único alcalde popular en conseguirlo aquí en Castilla y León. ¿Se siente aliviado por no tener que depender de este partido para sacar adelante su programa? Bueno, yo he gobernado en coalición, he gobernado también con un acuerdo programático en su día como concejal de Alfonso Fernández Manioco con mayoría absoluta. Yo me siento bien gobernando en ese ambiente, ya digo, de diálogo, de concordia y de cooperación con las asociaciones, organizaciones y otras administraciones en mi ciudad. Eso es lo que me gusta, la colaboración y por lo tanto no se trata de excluir a nadie, no se trata de cerrar puertas, se trata de abrírselas a todo el mundo. Ese es nuestro estilo de gobierno y no nos planteamos esas excursiones. Bueno, pues hasta aquí esta breve entrevista. Carlos García Carballo, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos hablando de alcaldes porque Jesús Julio Carnero, el regidor de la ciudad de Valladolid, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Junta. Ha marcado como máxima prioridad el soterramiento del ferrocarril. De este encuentro se lleva la voluntad de Fernández Manioco para impulsarlo, aunque toca esperar a conocer, dice la postura del gobierno central. Vamos a esperar a que los españoles se expresen de manera libre en unas elecciones que hay el 23 de julio. Liderazgo del Ayuntamiento de Valladolid, de quienes está hablando, para llevar a cabo el soterramiento. Y el compromiso del presidente Alfonso Fernández Manioco, así me lo ha transmitido, de colaborar y participar en dicha actuación Fernández Vara, presidente de Extremadura en funciones, deja la política. Lo ha anunciado hoy. Retira su investidura y anuncia que dejará de ser líder del Partido Socialista de Extremadura en otoño. Una decisión que llega atrás el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para que la popular María Guardiola sea presidenta. Los funcionarios de justicia han decidido aplazar la huelga indefinida hasta después de las elecciones, también por el descenso en el seguimiento durante las vacaciones. Aún así, en campaña anuncian dos paros. Serán el 11 y el 20 de julio, porque recuerdan, el conflicto continúa al no llegar a ningún acuerdo con el ministerio. Ahora sí, desde hoy, dejan de ser obligatorias las mascarillas en centros de salud, farmacias y residencias. Solo serán recomendables. La norma entrará en vigor cuando entre en el BOE, previsiblemente cuando se publique en el BOE. Previsiblemente, mañana lo ha aprobado el Consejo de Ministros. Daniel de la Fuente. Después de 1.207 días, se da por terminada esa situación de crisis sanitaria en España y con ella decaen todas las medidas de protección extraordinarias que se tomaron como el uso de la mascarilla, que pasará de ser obligatorio a que se pueda utilizar recomendable en algunos sitios, especialmente en lugares como las UCIs. El ministro asegura que en todo momento se ha seguido la opinión de los expertos y que después de tener el visto bueno de las comunidades autónomas a través de esa reunión del Consejo Interterritorial del pasado 23 de junio, ya solo quedaba que se diera luz verde en este Consejo de Ministros. Y efectivamente, no se ha concretado una fecha, pero ha dicho que en cuanto se publique en el BOE, esto se hará efectivo. Pues hemos acordado tres años después del comienzo de la pandemia, pues el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, así como también hemos dado acuerdo para que además decaigan todas las medidas extraordinarias que hubieran sido acordadas ligadas a esta crisis sanitaria y con especial atención, como era así también muy esperado, la obligatoriedad de la mascarilla. Y también el Consejo de Ministros ha aprobado hoy ayudas económicas para las víctimas de la talidomida, un fármaco que hace varias décadas causó malformaciones en los embarazos. Daniel, volvemos contigo. Sí, se comercializó a partir de 1950 y tuvo efectos indeseados. Hoy, después de décadas de reivindicaciones, los 130 afectados acreditados en España podrán tener acceso a esas ayudas y tendrán que cumplir tres requisitos que efectivamente tengan esas malformaciones que sufrieron durante el periodo de gestación, que esa gestación se produjera en nuestro país y que figuren en el listado estatal de enfermedades raras se harán en un pago único y se podrán solicitar a lo largo de tres meses. La ayuda es un pago único y varía en función del grado de discapacidad y, por ejemplo, una persona con un 33% de discapacidad podrá acceder a ayudas de hasta 396.000 euros en un pago único. En Castilla y León hace tres años 11 de las 48 posibles afectados por la talidomida daban positivo en este fármaco. Finalmente, el Instituto de Salud Carlos III, el encargado de analizar los casos, ha reconocido a ocho personas como afectadas en nuestra comunidad. Desde la Asociación de Víctimas reciben esta noticia con sensación agridulce. La verdad es que el periplo de la talidomida no tiene nombre. Yo no puedo ser una persona soy optimista porque sale algo que por fin nos ha costado mucho pelearlo pero el camino ha sido absolutamente desagradable con cualquier gobierno. El año pasado 72 mujeres de Castilla y León fueron derivadas a otras comunidades para abortar. Por algo así el Constitucional ha condenado al gobierno de Murcia y ahora la Junta espera los detalles de esa sentencia para saber si son casos similares. Según el consejero de Sanidad la falta de un registro con los médicos objetores complica la situación. Estamos trabajando ya para cuando el Ministerio decida poner en el Consejo en el orden del día el Consejo Interterritorial el tema del registro a la objeción. En Castilla y León sí que hay centros públicos que realizan esta prestación como son el Hospital de Miranda de Ebro y el Hospital de Burgos y realmente también hay mujeres que salen fuera de la comunidad concretamente en el año 2022 72. Tras estas declaraciones el consejero ha participado en una jornada médica con profesionales del sector se ha analizado la situación actual de la innovación sanitaria y su aplicación en la sanidad de Castilla y León. Hoy en Valladolid se celebra un encuentro entre las ONGs de la región el objetivo visibilizar el trabajo que hacen mediante los programas de voluntariado y los viajes de cooperación internacional. Es una gran fiesta llena de solidaridad en las que están representadas las 70 ONGs que hay en Castilla y León activas en 75 países del mundo África, América Latina y también Asia. Hoy los voluntarios han venido a este punto a la cúpula del milenio para informar acerca del trabajo de cooperación que realizan. Estamos muy contentos porque vamos a compartir lo que hacen las ONGs de Castilla y León en pro de la juventud en pro de todo el ámbito social. Para concienciar sobre la labor que hace Cruz Roja en la cooperación global de la vida humanitaria y ese tipo de cosas. Que haya acciones mayoritarias que nos inviten a participar pues eso hace que nos sintamos más acompañados y más respaldados. Y estamos muy alegres de que se haya hecho esta iniciativa junto con la Junta de Castilla y León. Luis Carlos se emociona al recordar su voluntariado en Senegal. Te das cuenta que aquí damos mucha importancia a muchas cosas que no tienen importancia. Hoy está volviendo a ver las imágenes que grabó durante ese viaje de cooperación. Todo esto es antoño. Pusieron en marcha campos de cultivo. Dos hectáreas, ocho. El objetivo es que la tierra brote pero no solo ese. El empoderamiento de la mujer. Si él es, da un terreno allí para que ellas empiecen a cultivarlo. Muchos voluntarios como él están hoy en el CODEFEST un espacio de encuentro para visibilizar estos programas de cooperación. Irene lo está visitando recién llegada de un voluntariado. Ha estado en un orfanato en Mozambique. Les ayudaba un poco con el refuerzo escolar pero bueno, ellos te enseñan muchas cosas. El estar pues es en una zona rural en un país que está en la cola de índice de desarrollo humano. Ver esta realidad es un duro golpe. Convivir con la pobreza tan de cara no es fácil. A pesar de ello no faltan voluntarios. Yo creo que está en el ADN de la sociedad española y concretamente de la Castilla y Lorenesa la solidaridad. Y todos ellos insisten en que las poblaciones locales también les acaban enseñando a ellos a ver todo desde otro punto de vista. A conformarme con menos. Y a cultivar su propia vida. El 10% de los cooperantes profesionales de España son de Castilla y León. La comunidad cuenta con un plan específico para gestionar las acciones en el exterior. Plan con el que este año se ha podido responder ante catástrofes como los terremotos de Siria y Turquía. La última anualidad se han incrementado un 25% los recursos presupuestarios que la Junta de Castilla y León dedica a esta cooperación. Hemos recuperado casi el nivel anterior al año 2010. Saben la crisis importante que hubo lo que conllevó una reducción de determinados presupuestos pero ya este año estamos en esos niveles. Las empresas del Observatorio para el Crecimiento Inclusivo alertan de que la pobreza en España que afecta a un 27% de la población es estructural y no se reduce en los momentos de recuperación económica. Se debe a su juicio al abandono escolar el empleo precario y el desempleo crónico. Hacen un llamamiento al sector privado para que desarrolle proyectos dirigidos a la inclusión de estos 13 millones de personas. Que las empresas se beneficien y se preocupen por tener un impacto positivo en la sociedad es necesario a muchos niveles. He comentado empleados, he comentado acceder a financiación y también a nivel normativo cada vez la administración pública está demandando a las empresas que tengan ese impacto. El gobierno anuncia la construcción en Soria de 75 viviendas asequibles se van a levantar en un terreno del barrio de los Royales. Es un proyecto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través de la entidad pública empresarial de suelos SEPES que forma parte de tres nuevas actuaciones. En total serán 880 viviendas y alojamientos sobre suelo público en dos hermanas Sevilla y también en Barcelona. Si estás buscando un banco que crea en ti conecte contigo entienda de dónde vienes y te acompaña de dónde vayas Unicaja Banco. 8.300 millones ha devuelto ya Hacienda correspondientes a la campaña de la renta de 2022 466 en Castilla y León. Es el 70% de los importes solicitados a la espera de resolver el 20% de las declaraciones todavía pendientes. La agencia tributaria mantendrá activos los servicios de consulta informador y asistente virtual durante todo el año. Hoy el clúster de la automoción se ha dado cita en Valladolid. Aquí se ha reivindicado a Castilla y León como la mejor opción para invertir en el sector y además con la vista puesta en el futuro. y confían en que finalmente haya más tiempo para aplicar las directrices europeas de emisiones. Para hacerlo hay que transformar los motores y no da tiempo a amortizar esas grandes inversiones porque además habría que parar las fábricas. La presidencia de España ante la Unión Europea puede ser una buena oportunidad para que la posición europea vire hacia el mantenimiento del empleo de la actividad del crecimiento económico y a una posición que sea la que defienden los principales países productores de automóviles. Desde hoy durante 10 días decenas de personas aprenden cómo luchar contra los ciberdelitos en el Summer Bootcamp en León. Entre quienes acuden a este curso de formación gratuito están policías fiscales y jueces. Tais Lozano. 260 representantes de 23 países participan en esta octava edición del Cybersecurity Summer Bootcamp un evento organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Organización de Estados Americanos que este año cuenta además con siete representantes de Ucrania como invitados. Sobre la mesa temas como la inteligencia artificial o los ataques a los sistemas bancarios puesto que cada vez movemos más dinero de forma digital. De hecho los ciberdelitos han aumentado en lo que va de año un 25% en relación al año pasado. Además en este mes se tendrá especial atención a los ataques que puedan producirse en los días previos a las elecciones generales. Estaremos operando 24 horas atendiendo cualquier riesgo de desinformación de caída de internet de intentos de boicotear cualquier elemento que afecte a las elecciones. 275 sargentos de la Academia Básica del Aire de la Virgen del Camino en León han recibido hoy sus reales despachos. 40 de estos nuevos mandos son mujeres El acto castrense ha estado presidido por el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire el general Javier Salto y la secretaria de Estado de Defensa Amparo Valcarce Los argentinos de la 31ª promoción se han especializado en diversas materias las más solicitadas mantenimiento aeromecánico con 130 alumnos mantenimiento de electrónica con 45 alumnos y protección de la fuerza y apoyo a las operaciones con 40 alumnos. Las misiones del Ejército del Aire y del Espacio y los avanzados sistemas que operamos requieren disponer del personal suficiente debidamente formado y cualificado por eso la formación siempre ha sido una prioridad para el Ejército del Aire y del Espacio y por eso contamos con un sistema de enseñanza sólido y de calidad. La Casa de las Conchas en Salamanca acoge estos días una exposición con la firma del Colectivo Fotográfico de Leganés un trabajo colectivo que genera un diálogo creativo entre fotografía y poesía la muestra se podrá visitar en este espacio durante todo el verano hasta el próximo 3 de septiembre y nos vamos a despedir con una noticia que nos toca en la raíz reconocerán este baile es una jota una de las manifestaciones artísticas populares con más tradición y arraigo en Castilla y León y en gran parte del país pues bien desde hoy es patrimonio cultural inmaterial el Consejo de Ministros lo ha aprobado esta mañana está oficialmente protegido pero lo importante es que lo sigamos bailando bueno pues así nos vamos ahora a los deportes más información a las 8 y media con María Núñez adiós ¡Gracias! ¡Gracias!